Hace dos años hay información sobre indicadores sociales a nivel descentralizado, tanto a nivel de prefecturas, bueno, los nuevos gobiernos autónomos, como a nivel de municipios inclusive. A nivel de municipios en muchos casos, con las restricciones de la información primaria que tenemos en este caso, y tal vez sea el primer llamado a generar información primaria a nivel municipal. Esto es algo muy importante para que podamos tener realmente la situación en la que se encuentran la población que vive en los municipios. La información que llevamos de encuestas no es representativa a nivel municipal en muchos casos, dependemos de censos y los censos se hacen cada cinco, cada diez o cada tres años. Y la población no puede esperar tanto tiempo para conocer los resultados de las políticas. Hemos hecho, por eso, estamos iniciando todo un programa de difusión de la información de la política social. En muchos casos es también una política que se deriva de la política económica, como lo ha dicho Iberico. Es el fin último de las políticas de crecimiento y desarrollo de un país. Y en el caso de Bolivia, el acceso a, por ejemplo, el derecho a la vida como principio fundamental, es algo que en este momento no lo tienen los 14.000 niños que mueren antes de cumplir su primer año de vida. Son indicadores que nos tienen que llamar a la reflexión a nivel de organizaciones, a nivel de ciudadanos, a nivel de autoridades. Es un tema muy importante y relevante el poder incorporarlo ya en nuestras planificaciones de mediano plazo. Estos datos no se mueven en seis meses ni en uno. Es información que demora en presentarse. La información sobre desnutrición solamente puede ser válida después de tres años de implementación de un programa. Entonces, este es el momento en el cual, a partir de esta línea base que estamos presentando con los gobiernos autónomos, vamos a poder mejorar los indicadores en lo que es salud, por ejemplo, de aquí a tres años. Eso es cuando tenemos que medirlos. Es también importante tomar en consideración las diferencias regionales que se han mostrado, porque eso nos muestra que hay programas y hay políticas y hay proyectos que pueden haber incidido muchísimo en el efecto de las políticas nacionales que ha tenido el gobierno, que también han sido políticas, digamoslo así, neutrales en lo nacional. La situación de la pobreza demanda una política nacional. Esa ha sido una de las principales características de los bonos, de las transferencias que han estado comiendo. Son políticas nacionales, estamos hablando de derechos universales, pero de igual manera requieren una implementación diferenciada a nivel regional, a nivel macro-regional o inclusive a nivel muy local. Son elementos que debemos tomar en cuenta y son elementos que hacen a una mayor participación también de la población. Tenemos también todo un capítulo de control social y de participación de la sociedad en el diseño de las políticas públicas. Esperamos realmente que esta información, que en muchos casos tiene términos muy técnicos, hemos hecho un esfuerzo especial en ponerlas en un lenguaje muy sencillo, permita abrir un discurso más amplio a nivel regional, a nivel local y también a nivel nacional. Agradecemos el acompañamiento y la alianza del PNUD en este y en otros esfuerzos similares que vamos a hacer para difundir la información, para difundir las buenas experiencias, para también aprender de aquellas en las cuales no hemos rodado los resultados que pensábamos obtener. Y como dije, para realmente garantizar el fin último de todas las políticas que implementamos. Las políticas de infraestructura, de desarrollo productivo, vienen sentidas en la medida que impacta en el bienestar de la población. Y eso es lo que estamos intentando aproximar desde distintas perspectivas. Lo social es tal vez inclusive lo más inmediato. Es, como lo he dicho, un derecho establecido a nuestra Constitución. Muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia. Y estamos esperando con muchas ansias la reacción y los comentarios de esta información y de esta carpeta, que ha sido ya distribuida a nivel regional para las autoridades que acaban de tomar posesión de sus cargos. Como hemos dicho, este es también un elemento importante de apoyo a todo el esquema organizativo e institucional que se va a desarrollar en el país.